Están listos para viajar con Cristo Jesús Para eso estamos en la pude del cordero ¡Ustedes sonidos! ¡Ustedes sonidos! ¡Ustedes sonidos! ¡Ustedes sonidos! ¡Abre tu corazón! ¡Ustedes sonidos! 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 ¡Ustedes sonidos Una luna de mi amor A los llanos de la vida Una luna de mi amor A los llanos de la vida A los llanos de la vida Prepárense mi hermano Para ir con el encuentro de nuestro Señor Jesucristo Porque un día estaremos en la mano del Cordero Estamos viendo los hermanos contra yendo Que están aquí son ejemplos delante de nosotros Viene Jesús, viene a levantar A los llanos de la vida Viene Jesús, viene a levantar A los llanos de la vida Viene Jesús, viene a levantar A los llanos de la vida A los llanos de la vida Viene Jesús, viene a levantar A los llanos de la vida A los llanos de la vida Viene Jesús, viene a levantar Hay un canto que dice El Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve, se mueve Se mueve en mi corazón El Espíritu Santo se mueve este corazón esta tarde El Espíritu Santo se mueve, se mueve El Espíritu Santo se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu Santo se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu Santo, se mueve, se mueve, se mueve La palabra de Dios dice Donde está el Espíritu de Dios hay libertad Dale libertad a Dios Aleluya El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve, se mueve en mi corazón El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve, se mueve en mi corazón Oh hermana de calle se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve en mi corazón Oh hermana de calle se mueve, se mueve, se mueve en mi corazón Amén Dele fuerte al Señor, aleluya Más fuerte ese aplauso al Señor en esta tarde Al oír de tu palabra, entró mi corazón Ahora soy feliz Y viene la música Y viene la música ¡Una sus palmas! ¡Aleluya! Más fuerte esa carga para Cristo Así se agraba los cristianos en esta tarde Andaba en mi ángel, perdido en la montaña Andaba en mi ángel, perdido en la montaña Silviendo a Dios el muerto Echó mano de un hombre Y nunca, nunca, nunca Agarra con su voz Mi Dios solo vivió Pudo cambiar tu ser Al oír de tu palabra En todo mi corazón Mi Dios solo vivió Mi Dios solo vivió Pudo cambiar mi ser Al oír de tu palabra En todo mi corazón Ahora siéntame feliz Porque Dios me rescató Música Busqué muchas maneras Agarra con su voz Música Silviendo a Dios el muerto Echó mano de un hombre Y nunca, nunca, nunca Agarra con su voz Mi Dios solo vivió Mi Dios solo vivió Pudo cambiar tu ser Música Al oír de tu palabra En todo mi corazón Mi Dios solo vivió Música Pudo cambiar tu ser Música Música Amigos Amigos Yo no te encuentres en este lugar Y lo aceptas Jesús Acérdate Jesús Yo no te encuentres en este lugar Y lo aceptas Jesús Yo no te encuentres en este lugar Y lo aceptas Jesús Música De la fuerte Cuando se goza Más fuerte, más fuerte, más fuerte Porque el Espíritu Santo Está aquí en este lugar Goza de la presencia de Dios Aleluya Que caiga lágrimas En la presencia de Dios Música Música Que bonito que es todo el Señor Música Ánimo mis hermanos Ánimo contra el desánimo Seguimos en el ánimo Soy feliz Soy feliz Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia Yo no soy feliz Siente con ti ¿Quién quito a ti? 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 Soy feliz Soy feliz Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Por tu gracia 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 Señor Por tu gracia 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 Gracias por ver el video.